Talía es una de las estrellas más populares del país y su carrera le permitió convertirse en una figura gigante en Estados Unidos. Sin embargo, eso no le ha impedido emitir sus opiniones sobre México. Ahora, la famosa le reclamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el aumento de feminicidios en la nación azteca. Esta semana, el país entero se vistió de luto ante la noticia de los asesinatos de Fátima e Ingrid. La ola de violencia generó mucha indignación entre las mujeres de la nación. Pues la situación latente está afectando a todas y todos. A través de sus redes sociales, la intérprete de No me acuerdo expresó la molestia que le provocó la tragedia que vivieron las jóvenes. No puedo dejar de pensar en este angelito de siete añitos. Esto no puede continuar, hay que pararlo de inmediato. El caso de Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de los miles de feminicidios que siguen acabando con víctimas inocentes. Redactó la artista en sus redes sociales. Talía explicó que como madre y mujer, repudia por completo lo que se está viviendo en México, así como que el gobierno debería de actuar con eficacia. Necesitamos urgentemente acción, leyes preventivas y más apoyo a la mujer y a las niñas. Los mexicanos estamos indignados y el mundo entero igual. Exigimos leyes que protejan a la niñez y a las mujeres de inmediato. En poco tiempo, la publicación alcanzó 53.015 me gusta y 1930 comentarios, mediante los que sus seguidores demostraron apoyo y sororidad.